A la cornera ponemo' a dar vueltas Bitch trying to get bitch, en la selva Suck ma dick, los tiros están en oferta Y to' el mundo with the shit hasta que tomo' la puerta Lowkey, yo no puedo tirarme foto Ellos me tiran, pero yo no los conozco We'll get money antes de los 18 Los precios más bacanos los teníamos nosotros Y no te hagas, tú sabes qué es lo que es si no me pagas Cuando me ven, la saliva traga Y siempre ando drippy, le tiro con los props I'ma make these niggas sick cuando compre el ventiaga Yeah, yeah, ellos quieren que me vaya mal Pero Dios quiere a su gente, eso no va a pasar Y él es demasiado fuerte, ¿quién me va a parar? Yeah, 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 yeah Ellos quieren que me vaya mal No sabiendo que en mi mente lo que hay es maldad Tú sabes que con dos percos yo te puedo setear Like, yeah, my bitches todas son caras CC, money, bevado My pockets and you know wallet Y estoy ready pa' gastar Los pencos cojan la acera Los gangs están en la calle Los AMG están afuera Los palos, entramos al party A la cone la ponemos a la vuelta We just tryna get rich En la selva Suck my dick, los tiros están en oferta Y to' el mundo with the shit hasta que tomo' la puerta El nuevo fuckin' order Quédulo que tú haben entendido Quédulo que no hay otra Quédulo que ordena Quédulo que usted Quédulo que aprenda Quédulo que te ag Нет Quédulo, que te